Soy Ingrid Cruz, mujer, mamá, actriz y dog lover. Me encanta disfrutar la vida, la gozo a concho. La comida es uno de mis placeres favoritos. Toda la vida me he cuidado del peso, pero ya no. Aprendí a relajarme y ¿qué me importa ahora? Estar sana. Así que a eso los invito, a que aprendamos a comer sano, a cuidar el planeta y a gozar. Aquí comienza Sana. Tentación. Para el desafío de esta semana, mi chef invitado es de talla mundial. Viene del oriente, de la capital del K-pop. Vivió en muchos países de América hasta que se enamoró de Chilito y actualmente tiene su restaurante en el corazón de patronato. Hoy tendrá la misión de enseñarnos preparaciones muy típicas y saludables de su país, pero en versión chilensis. Hongyeong Hamida, o sea, bienvenido Daniel Kim. Daniel. Daniel. Ay, son para sí. Este capítulo será un verdadero buffet internacional. Para el desayuno haremos una deliciosa focaccia. Sí, no es coreano, pero quiso hacer una focaccia. Para el plato de fondo será un hot bab, algo así como un cerdo picante con verduras salteadas. Y para el postre nos enseñará una versión del banana split, pero con masitas de arroz. Y como es costumbre, tendré que cumplir los desafíos que me encomienda el chef. Me internaré en el maravilloso barrio Patronato. Iré a restaurantes a degustar sus platos, tradiciones. El súper fuerte. Y por supuesto, llevaré los ingredientes para el menú desafío desde el supermercado coreano Lote Max. Consolador. ¿Para que me consuele? Ya había pensado mal, ¿viste? Ya había pensado mal. ¿Un cucharón más? ¿Todo eso para decirle me da una cuchara? Y unas masas de arroz muy particulares. Oye, es rico el poroto. Mucho gusto, presidente, por favor. Me pongo de pie, me pongo de pie. Y para terminar este capítulo con broche de oro, nos visitará Carola de Moraz. Quien tendrá el privilegio de probar estas delicias coreanas del menú de hoy. Aprovechando que estaba acá en el barrio, me llamó la Ingrid Cruz, que hace tiempo que no hablábamos, me invitó a desafiarme con sabores nuevos. ¿Por qué? Porque me invitó a Sana Tentación a probar comida coreana. Y yo la verdad que no la he probado tanto y me tiento un poco saber qué va a pasar. Vamos a ver. Aquí comienza Sana Tentación. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza un nuevo programa. Hoy, todas las fanáticas del K-pop, acérquense. Suban el volumen de su televisor porque hoy Sana Tentación viene desde Corea. Bienvenido nuestro chef Daniel Kim. ¿Cómo te salió? Mucho gusto, mucho gusto. Muchas gracias. Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Cuál gracias? Gracias. ¿Qué desayunos nos vas a hacer? Un focaccia. Focaccia perfecto. Pero focaccia no es italiano. Sí. Pero voy a hacer focaccia. Sí, como función, algo así. Una función italo-coreana. Algo así. ¿Cómo partimos? Primero vamos a hacer con la masa. Mira, este es pan maestro de Le Fersa. Es maravilloso. Ay, porque viene todo acá adentro. Todo en la medida justa, el peso justo, todo uno hace esto, nada más. Vamos a hacer hoy día masa de pizza porque hay tres tipos, campo, multigrano y centeno. Le agregamos el agua que está en la medida justa. Y un poquito de aceite. Aceite de oliva. Ok. ¿Cuál es tu nombre en coreano? Hwang Dook Kim. Kim es apellido. Apellido. Hwang Dook es nombre. Y acá te dicen Daniel. Porque ese nombre me dio mi mamá. Mira, está perfecta. Quiero dar una cosa. ¿Dar qué? Porque todo el mundo está estresado. Sí, mucho. Del marido, los hijos, la parte económica. Entonces, pensamos un estrés de marido pensando marido. Está matando estrés. Así. Ah, tú dices que amasar. Muy entretenido. Hay que amasar para botar estrés. Entonces, ya, trae para acá. Ya. Ok. Vamos, ¿ah? Muy bien. Yo pensamos en la producción. Vamos. En la dirección. Vamos. Es muy bueno matar estrés. Vamos, dándole, matándole estrés en los tacos. Muy bien. Sí, porque aquí está. Más, más. En el calor también. ¿Así está bien? Sí, así está bien. ¿Y esto lo vamos a dejar leudar? Sí, de 30 minutos a una hora. Aquí está nuestra masa ya leudada. ¿Y cuánto tiempo llevas en América? América, Sudamérica. Voy a pasando 32 años. ¡Harto! Porque llegué en 89. En 89 en Paraguay. Ya. Y en 97 fuimos para Brasil. Ya. Y llegamos aquí en Chile en año 2013. ¿Y por qué Chile? Un país desarrollado. Sí, tranquilo. Para trabajar. Muy bien. Qué bueno. Sí. Y tú tienes tu local, el Keynara. Sí, Keynara Food. El Patronato. El Patronato Recoleta. Y es absolutamente K-Pop. Sí, el 99% son seguidores de K-Pop. ¿Y tienes pura comida coreana? Sí. Pura comida coreana. Pura comida coreana. ¿Y la gente chilena va harto chileno? Coreano, un por ciento. ¿En serio? ¿En serio? Qué bueno. 99% son chilenos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a poner en el horno. Muy bien. Y ahora vamos a poner el queso y tomato chelí. Ah, los insertas. Sí. Entonces no escapa. Para que no se escape. Y ahora, semillas de zapallo. Pihuen. Sí, muy rico. Semillas de zapallo tienen un alto contenido de grasas buenas, saludables. Fibra también. Y nos protegen nuestro corazoncito y ayudan a bajar el colesterol. Tienen magnesio. Sí, una cantidad de cosas. Úselas siempre porque le da color y sabor. Muy crocancia rica. Un toque rico para todas tus preparaciones. Pihuen. Orégano. ¿Y le echas aceite de oliva? Sí, un poquito. ¿Sal, aceite, algo? Un poquito de sal. Tenemos esta sal. Mira, sal de mar en molinillo, que es maravillosa. Tiene este regulador. Entonces tú puedes regular el grano de tu sal. Para ciertas cosas, la quieres más gruesa, para las parrillas y eso. Para ensalada, que uno la quiere más finita. Mira, sal de mar en molinillo. ¿Y estamos listos? Sí. Vamos a ver cómo está esta. Mira. Mira qué rico. Ponemos esta ahí. Ya. Lista nuestra focaccia. Ya. Mira qué linda. ¿Tú qué tomas al desayuno? Siempre arroz. Siempre arroz. Desayuno, almuerzo, cena, siempre arroz. Siempre arroz. ¿Y no te cansa de comer arroz? A veces. A veces acasa. Sí. Por eso, desayuno, comemos empanada, empanachila. Es rica. Es muy rica. Me adoro, me adoro. Focaccia. Focaccia. Rúcula. Porque es rico comer estos pancitos con algo fresco. Mira qué rico. Además, la ruta, ustedes no saben lo buena, buena, buena que es. Promueve el tránsito intestinal. Eso es bueno. Fortalece los huesos. ¿Enseñame un paso de K-pop? K-pop. Como un BTS. Así. ¿Un BTS? Un brazo para allá. ¿Ya? Y rostro para acá. ¿Ya? ¿Y la pierna? Y... Ándale. Ya. Así nos vamos a patronato. Uno, dos, tres. Vamos. Pa, 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 pa. Así me sale la latina. Pero no importa. Vamos a entrar al mundo K-pop. K-pop. Porque nos fuimos a dar unas vueltas por patronato para insertarnos en este mundo coreano. Vayan a verlo. Está muy bueno. ¿Cómo es? Sari Gastá. No. Kansamira. 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 Ande, mira. Consolador. Ya había ahí pensado mal, ¿viste? Ya había ahí pensado mal. El súper fuerte. Número de la suerte. 2-21-29. Irán jugar al tiro. Vamos. Vamos a jugar al tiro. En este primer desafío, Daniel me encargó ir a buscar diversos ingredientes de origen coreano. Me soplaron que en el corazón de patronato hay un supermercado muy especial que tiene todo lo que necesito. Vamos a verlo. Hoy día voy con tantas ganas porque voy a patronato. Me voy a insertar al mundo coreano. Pero también era mi mundo. También es una teleserie ahí, así que me manejo por esos barrios. No fuimos. Y llegué aquí, mira. Al medio de patronato a buscar este supermercado coreano. Se los voy a mostrar. Este super toma su nombre de una de las cadenas de supermercados más grandes de Corea y tiene de todo. Bueno, aquí para los fanáticos del K-pop y todo eso venden muchas cosas K-pop. Mira, artículos K-pop. BTS. ¿Viste que la abuelita sabe? Consolador. ¿Para qué me consuele? Ya había ahí pensado mal, ¿viste? Ya había ahí pensado mal. Aquí es lo que veníamos a buscar. Pues mira, esto nos pidió el chef Kim. ¿No está al revés, niña? Así. Aquí en polvo. Y tenemos el jarabe. Jarabe de maíz. Llevémosle el blanco. Supongo que es más purito. Hola Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno que llegaste. Sí. Tengo muchas preguntas. ¿Habláis superchileno? ¿Cuánto tiempo lleváis en Chile? No, yo nací acá en Chile. Ah, pero igual tenéis... Yo soy más que los porotos. ¿Tenís nombre coreano o nicoreno? Sí, tengo dos nombres. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre coreano es Yujo. ¿De nuevo? Yujo. ¿Yujo? Sí. ¿Y cómo te dicen más, Nicolás? Nicolás. ¿Tu papá también te dicen Nicol? Sí. ¿En serio? ¿Y quién te dice Yujo? En Corea. ¿Solo en Corea? Sí, solo en Corea. Oye, tengo muchas preguntas. Dígame. ¿Cómo saludan los coreanos? Nosotros decimos... Añón Haseo. ¿Añón? Haseo. Haseo. Sí. Y esa es la forma formal de decirlo. ¿Y eso es como buenos días? Sí, es como hola. ¿Tan largo? Sí. Ya. Ya, dígame. Primero lo del chef. El chef me pidió esto, que es jarabe de trigo. ¿Está bien? ¿Está bien? Jarabe de trigo. ¿Hay alguna diferencia entre este que es...? Es que nosotros usamos esto en vez de azúcar. Después, ají en polvo, supongo que es este. Sí, ají en polvo. Este es ají seco y molido. ¿Pero como el paprika chileno? No, este es como más... Es que el ají asiático es un poco más picante que el paprika. Antes de irme, veamos cómo estará mi suerte con la tradicional galleta de la foto. Y dice, el secreto para conseguir buenos amigos no es un secreto para ti. Número de la suerte 22129 irá a jugar al tiro. Vamos a jugar al tiro. Ya, y ahora, apagate. Ya. A un par de cuadras de Lote Mart, me impresiono con esta gran casona. Y aquí es donde nuestro Daniel Kim tiene su hogar y restaurante, Keinara. Nico, me sigues dando vueltas y vueltas y vueltas. Sí, te doy el tour por todo patronato yo. Y me dijo, me voy a dar un restaurante maravilloso. Keinara. Y resulta que es del chef que está en el estudio. Sí, vos. Así de maravilloso es. Pero, ¿sabes qué? Es tan entretenido. Se los voy a mostrar por dentro porque tiene toda una bolada K-Pop. Me gusta eso. Sí, es como temática K-Pop. Es el concepto Pop a todo. Sí, Pop a todo. Así que, vamos. Vamos, pasen. Por favor, venga. Oye, gente, he entretenido el concepto. Si miráis bien, todo es K-Pop. Sí, todo K-Pop. Sí. Están aquí como los CDs autografiados, música todo el rato. Y hay como BTS hand cream. Sí. Y tienen como los sticks de los fandoms también, que son como cuando los llevan al concierto. Para mostrar que son como los fans y todo eso. Ya, pues nos vamos a sentar para probar los platos. Vamos a probarlos. Llegamos y pedimos unos platos muy tradicionales coreanos. A ver. Este es nuestro kimchi. El plato más típico que vas a encontrar en cualquier restaurante que vayáis en Corea. Te van a dar un platito de kimchi. El kimchi está hecho a base de vegetales fermentados como el repollo, los pimientos y cebolla. Entre sus beneficios, destaca por ser probiótico, antioxidante y antiinflamatorio. Además, estudios aseguran que ayuda a prevenir obesidad y enfermedades asociadas. Vamos a comer kimchi. Es súper fuerte. Mira, ¿y esto lo comen todo el rato? Sí, todo el rato. Con esto podéis cocinar sopa, le podéis poner cerdo en un sartén y kimchi. Es súper ácido, pero es muy saludable. Sí, muy saludable. Ya, pues nos comemos y nos vamos. En verdad, es precioso el restaurante de Daniel y el ambiente K-pop que se siente es súper entretenido. Aunque tengo que admitir que el kimchi no me gustó. ¿Qué vas a preparar ahora? Ya, el plato fondo. ¿Ya? ¿Y qué es? Hot Pup. ¿Pica? Sí. ¿Es picante? Claro. ¿Quién necesita? Necesito carne. Carne. De cerdo. Carne de cerdo, tengo. Mira esta posta rosada. ¿Esta te sirve? Mi parte favorita. Siempre yo cocino posta rosada. ¿En serio? Es muy rica porque es magra. Tiene 5% de grasa total y además tiene un sabor. Saboroso. Saboroso, como dice él, la mejor opción. Posta rosada de súper cerdo. Tú ya hablas chileno. ¿Cuáles son las palabras chilenas que te gustan? Yapo. ¿Te gusta el yapo? Yapo. ¿El altiro también? Sí, altiro. ¿Lo usas? Sí, claro. Altiro hacemos. Poner carne. ¿Ya? Un poco de salsa de soya. Jarabe de maíz. Ah, mira, es como un almíbar. Claro. Y una cucharada de salsa de ostra. Ajo. Ajo. Y por último, jengibre. Necesito un sartén. No, qué maravilla. Y mira el color. Mira qué linda es. La vamos a inaugurar para ti. Es óptima para el calor. Uno puede saltear las cosas aquí. Puede hacer como una mini parrillita. Mira, y es linda. Además, sí. Roychen. Te amo. Cebolín solo parte blanca. ¿Ya? ¿Que Inara era de tu hermana? Sí. Mi hermana inauguró en 2018. Y por eso el logotipo de nuestro es una niña. Niña está cocinando. Julio del año pasado, mis padres, mi hermana, se regresaron a Corea. Porque mi mamá tiene salud muy mala. Y aquí en Chile, cuando entrando a la clínica, está saliendo muy alta cuenta. Las cosas son caras en Chile, güey. Y en Corea la salud es más barata. Mira, en Corea existe la fonaza nacional más fuerte del mundo. Empieza el diálisis, esa cosa. Lo haciendo, no paga casi nada. Y tú quedaste a cargo del restaurante. Sí, con mi señora y tres hijos. Y ahora vamos a poner carne. Eso para hacer marcar del grill. ¿Y a ti te gusta la comida chilena? Sí, a mí me gusta. ¿Cuál es tu favor? ¿La favorita de cazuela? Mi plato favorito es cazuela. ¿Te gusta la cazuela de vacuno o de pollo? De todo. De todo. De todo, sí. ¡Qué rico! Eso vamos a hacer precocito nomás, no mucho. Porque vamos a saltear en wok. Ahora vamos a preparar la salsa. Salsa de soya. Y una cucharita de vino blanco. Aceite de sésamo. Y un poquito de azúcar. Ahora vamos a cortar carne primero. Ya. Hoy en Patronato hay mucho coreano. Sí. ¿Por qué se instalan en Patronato? Porque Patronato se ubica en el lugar comercial. Ya. Entonces, como 80% de coreano tiene profesión comerciante. Son importadores. Perfecto. Ropas, accesorios. Sí. Entonces, está enfocado de varios Patronatos. Entonces, nosotros vivimos el mejor de cerca. Claro. Hay todo. De restaurante, supermercado. Pastelería. Sí, pastelería, cafetería, todo. Primero cebolín. Y el juguito, ¿lo he hecho allá? Ah, sí. Mira, mira. Cebolla. Cebolla. Canauría. Champiñones. Por último. Nuestra salsa. ¿Y esto con qué lo vas a acompañar? Con insalata, sí. Pero es que tú estás hablando de insalata. De Karossi. Que siempre la utilizo cuando van visitas o para el primero de mi hija. Porque es fácil de hacer. Uno le puede echar de todo y queda rica. Es práctica. Que se puede preparar como ensalada, como tú quieras. Uno la echa a cocer. Y así. Listo. Insalata de Karossi. Quiero poner sabor de fuego. ¡Qué miedo! Cinco, seis, ya. Así, así. Perfecto. ¿Y eso le cambia el sabor? ¿Como un ahumado? Sí. Sabor de fuego. Mira qué lindo se ve. Vamos a dejar ahora. Ya. Y vamos a hacer insalata. ¿Vas a echar la insalata aquí o esto allá? No, insalata para acá. Ok. El olor, muy rico. ¿Esta ya está lista? Sí, ya está lista. Entonces, voy a poner, con ensalada. Ahora, por ejemplo, uno de esto lo puede acompañar con arroz. Sí. También podemos... ¿Y me puede ayudar echando ensalada? ¿Ensalada? Sí. En Corea existe varias salsas. Perfecto. Sí, sí, sí. Voy. Ahí. Ay, qué rico. Yo la voy a probar aquí. Obvio. Voy a probar. Quiero probar la salsa. Permiso. Distinto, ¿no? No, muy rica. Muy, muy rica. Ay, qué rico el... Me gustó. Sí. Mucho. Qué bien. Mucho, pero mucho, mucho. Ya voy a hacer en mi casa. Sí. Vamos a ir ahora a buscar el segundo desafío que me mandaste. Ya. Fuimos a Misoy a buscar tu masita de arroz. Sí. ¿Cómo se llama? Top. 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 Déjate encantar por la tradición chocolatera traída directamente de Neuchatel Suiza. Fino chocolate, íter, leche y blanco en un formato único desarrollado por nuestros artistas. Con monedas únicas que se funden al instante y exponen ese intenso sabor a cacao. ¡Disfrútalas! En sus líneas 60 y 85% de cacao, libre de azúcar y gluten, que solo nuestras materias primas de gran calidad nos puede dar. Neuchatel, tradición suiza. ¿Puedes dar una cuchara más, Kongo? ¿Todo eso para decirle, me da una cuchara? ¿Cómo se llama esto en coreano? Tó poquito, se llama en coreano. ¡Tó poquito! ¡Es como tan poquito! Y seguimos en el tour por patronato. Mi segundo desafío será llevarle las famosas masitas de arroz a Daniel. A mi soya voy. El Nico ha sido mi guía turístico coreano en la zona de patronato. Yo no sabía, ¿en cosas que me hayan enseñado? Sí. Y ahora me trajiste aquí a mi soya. Mi soya, es un restaurante y además fabrican masitas tradicionales coreanas. Necesito masitas de arroz. Acá hay. Ahí le dejo con el Simón. Hola, ¿cómo está? Simón. Simón. Mucho gusto. Gusto. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, todo bien. Necesito masitas de arroz. Masas de arroz. Este es masas de arroz. ¡Wow! Este es masas de arroz. Arroz 100%. ¿Y para qué se usa? Se puede hacer topoqui, comida coreana. Claro. Y hay masas de arroz más gruesa y se ocupa para la sopa. Esto llevaremos, pues, mira. ¿Del juego del calamar? Muy bien. ¿Podremos probar alguno? Sí, ¿cuál le gustaría probar? Ese es muy rico. Muy rico. A mí me encanta. Vamos a sentarnos, pues. Bien, para tu ello, permiso. La de Barroque, este local, es muy popular. No sabía que había tanta gente amante de la pastelería coreana. Si hasta están haciendo fila, ¿verdad? No voy a sacar esto porque yo quiero probar estas cosas. Los mochi los había probado envasados. Primera vez que los voy a probar, estos a mano. Esto se hace de masa de arroz. Masa de arroz cultinoso. Le dice arroz dulce. Arroz dulce. Claro. Mucho. Mira. La verdad es que la textura de estos dulces es muy distinta a lo que estoy acostumbrada. Pero por lo que he escuchado, son igualitos a los que hay en Corea. Se pasó, Simón. A la primera probada, son medios extraños. Es como masa cruda. Pero al final, es puro gusto adquirido. Por algo la gente los ha matado. Oye, es rico poroto. Sí, es rico. ¿Y este cómo se llama? Se llama Yongyangto. ¿Y cómo se prepara el poroto dulce? Igual que el otro, pero le hecha de azúcar. Claro, pero cada poroto tengo que coger distinto. Después se lo mezclo todo. Y se hago bañado, pero un poco de azúcar. Oye, gracias. Gracias por recibirnos. Entonces aquí encontramos esto. ¿Cómo se llama esto en coreano? Tok poquito. Se llama en coreano. Tok poquito. Es como tal poquito. Tok poquito. Tok poquito. Tok poquito. Tok poquito. Hola. ¿Cuánto vale este? Oye, a mí me gustan estas cosas así. Tan buenos los lentes. ¿Y ustedes siempre se apuntan aquí? Siempre. ¿A tomar café? ¿Son todos amigos? Sí. ¿Sí? Ahí, ahí, ahí. Ahí por el enemigo. Ahí por el enemigo. No, 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 no. ¿Y llevan hartos años en Chile? ¿Cuál es el que más lleva en Chile? ¿Usted? El jefe. ¿Usted es el jefe? ¿El jefe de esta menada es usted? El presidente de la colonia coreana. ¿En serio? Mucho gusto, presidente. Por favor. Me pongo de pie. Me pongo de pie. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Usted es el presidente? Mucho gusto, señor. Ya, los voy a dejar porque voy a ir a probar el helado. Permiso, muchas gracias. Qué amables son. Permiso. Se pasaron para amorosos y buena onda este grupo de caballeros. Son como una especie de club selecto. Me sentí una privilegiada. Pero sobre todo, lo que ellos tienen es respeto. Kim, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Habla algo español? Poquito. Chapa. Poquito. Poquito. ¿Y cómo se hace el helado? Primero, esa máquina es especial. Esa, tú le pones leche encima y después lo raya. Esa, tú le pones. Me explotó. Y está bueno. Dile, que me dé una otra cuchara. ¿Sócaras una más? ¿Dónde te da una cuchara? ¿Todo eso para decirle me da una cuchara? La última mesa que te voy a preparar hoy en día. Mira esta maravilla. Ese sí que es otro miel. Tú la haces así. Pancito es más suave. Prueba. ¿Sí? Sí. Es muy rico. Es uno de mis favoritos. Tan suave. Muy suave. Bien. Este té me lo preparó él con su propia mano. Y esto es solo agua con miel y cedrón. Sí, cedrón. Ay, tiene harto cedrón. Es rico. Y este lo venden en tu supermercado. No, si estos no pierden una. Promociones. Por favor, los que estén por ahí, un aplauso para nuestro tour. ¡Bravo! Se pasó. Tu hijo es una maravilla. Ya, gracias. Nos vamos a dejar invitados al programa, yo creo. Porque de verdad, se pasó lo amable. Nos pasó por todo patronato. A todas las picas coreanas. Probé de todo. El helado con poroto. Probé esa cuestión mala. El kimchi. Yo sé que te gusta, pero a mí no me gustó. El recorrido. Y he comido una cantidad de cosas. Que en el estudio te voy a contar. Salud. ¿Cómo se dice salud en coreano? Conbé. 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 Me voy encantadísima de haber estado un día gozando y aprendiendo de Corea. Toda su cultura ancestral, para mí, es pura sabiduría. Han Samira. Antes de empezar, preparar el postre. Tengo una sorpresa para ti. ¿En serio? Sí. Quiero dar una cosa para animar más en tu carrera. ¿En serio? ¿En serio? ¡Tcha-tcha! ¿Qué es eso? Es un abanico artesanal. Un artista coreano. ¿Me regalo? Mira, letra china, pero yo sé qué significa. ¿Qué significa? Quédate tranquilo. Pasará bien. Gracias. Este es el top. Y este es el para hacer el topoqui, que es el top con salsa, topoqui, que es el que come el de... ¿Qué me dijiste tú? El de BTS. Sí, BTS Jimin, un plato favorito. ¿Y qué vas a hacer? Existe un helado que se llama banana split. Sí. ¿Cierto? Algo parecido. Por eso puse el nombre arroz split. Vamos a hacer la parte top primero. ¿Y tú haces algún arte marcial? Sí, yo hice taekwondo. En Corea hace narto taekwondo. Sí. Sí. Casi todo el mundo hace. ¿Ves que es muy blando, mira? Es muy blando y medio pegajoso. Es como una masa cruda. Con un sabor muy suave. Y a esto tú le vas a dar sabor. Sí. ¿Con qué? Con chocolate. ¡Ja! Vamos a trabajar hoy día con nuestro new cover de 85% de cacao. Libre de azúcar y sin gluten. Es el mejor del mercado porque es, además de rico, es hermoso. Porque está diseñado para que estas moneditas se derritan fácilmente. Fácilmente. ¿Qué vamos a hacer, un baño María? Vamos a fundir. New cover, tradición suiza. Por mientras, yo voy a pasar al sartén. Ya. Ese masa de arroz. Mira, esto podemos hacer plato de fondo, plato de postre. ¿Ustedes respetan harto a la tercera edad? Sí. Si yo fuera mayor que tú. Ya. Tú tienes que agarrar el trago con las dos manos. Sí. Cuando tú me das trago, tengo que recibir con dos manos. Por ejemplo, si yo fuera tu abuela o tu mamá, te doy un trago, ¿te lo puedo dar? Sí, pero una mano. ¿Con una mano solamente? Sí, porque soy menor. Ya, y tú. Sí, entonces yo recibo con dos manos. Tú recibes con los dos manos. ¿Y para tomar? Para tomar, así. ¿Atrás? Sí. No, para atrás, así. Ah, igual que los chilenos. Los chilenos, ni con manos. Y para fumar también. ¿También? Sí. Pero tú que eres grande, ¿también tienes que hacerlo con la gente más adulta? Claro. ¿Siempre? No, siempre, eso siempre. ¿Y por algo más lo vas a acompañar? Con Puerto Seco. Ah, aquí están nuestros amigos de Epiwen. Miren esta maravilla. ¿Qué le vamos a poner? ¿Maní? ¿Maní y almendra lámina? ¿Conocés otras ciudades de Chile? Mi mayor trabajo era guía turístico. ¿Tú eras guía turístico en Chile? Sí, sí. ¡Nah! ¿Y qué hacía ahí? Trabajé como cinco años. Y recorré todos lados, hasta Atacama, Arica. ¿Qué gustó San Pedro Atacama? Mejor, mejor para mí, el Tore del Paine. ¿Los tur, tú solo hacías coreano? Sí. ¿O a gente habla en inglés o coreano? No, puro coreano. ¿Puro coreano? Sí. Aquí voy yo moliendo el maní y las... Los platos. Almendritas que están laminadas. Sí. Yo voy a poner... No, pero me gustan las gracias. ¿Cómo se dice las gracias? Gracias. Gracias. ¿Y lo amo? ¡Sarangé! ¡Sarangéon! 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 ¡Ay! ¡Son de gracia! ¿Y de verdad hacen eso ustedes? Sí, mira. El corazón. Ok, muestranlo allá. Sí, el corazón. Ya. Y... ¿Y es el dedo gordo? Sí, sí, sí. ¡Ay, ya! Un corazóncito. Yo quería pololear con mi señora. Ya. Como... Tengo una cosa. Kawaii. Un secreto. Eso es coreano. Japonés. Kawaii. Le dije, le dije. Que a mí me gusta mucho chiste. Le dije. Ah, amor. Yo traje algo. Ya, amor. ¿Qué? Ya, espérame. Ah, ¿y con lengua? Sí, así. Ya, ahora vamos a cubrir chocolate fundido. Con dos. Mira qué rico. Lindo. Mira qué lindo es el chocolate. Y ahora a esto tú le vas a agregar las almendras. Almendras. Ok. Almendras. Y maní igual. Maní igual. Un poquito. Sí. Y este es tu split. Top split. Top split. Nos vamos a ir a comerciales. Ya. Porque a la vuelta. Ya. Esa mesa de ahí va a estar puesta preciosa con todos tus platos y nuestros invitados. Así que dile en coreano que ya volveremos. Ya. Koto rao que sí me da. Y para terminar este capítulo con broche de oro, nos visitará Carola de Moraz, quien tendrá el privilegio de probar estas delicias coreanas del menú de hoy. Nosotros vamos y volvemos. Siempre me preguntan por qué prefiero los productos Pihuenos. La verdad es porque me voy a la segura. Son productos ricos de calidad, siempre frescos. Y además en su tienda encuentro toda la variedad de frutos secos, semillas, frutas deshidratadas y mix que uso en mi cocina. Escanea el código QR que aparece en pantalla y obtendrás un 30% de descuento en tu primera compra online. Come bien, come y bueno. Mesa decorada para recibir a mi gran invitada. Lista la focaccia, el hot cup y nuestra masa de arroz splits. Cumplimos con nuestro menú desafío o touchan menú. Ay, espero haberlo dicho bien. Es que se mueren la invitada que tenemos hoy. ¿Será capaz de probar todas estas delicias? ¿Nos dará el visto bueno nuestra queridísima Carolina de Moraz? Aquí estamos en mi espacio que más me gusta porque vamos a carretear. Hoy como nunca, nuestra mesa no es de tres, es de cuatro. Porque invité al Nico. Nico, gracias. No, gracias por invitarme. Es que es un sol. Y no es tan solo. Una mujer. Mira, animadora matinal. Tan, tan, tan. Animadora del festival de viña. La gran Carola de Moraz, por favor. Oye, es que no podían no estar presente en una mesa con coreanos, por supuesto, porque como buena amante de los productos ricos, de belleza y todo, el skin care coreano lo amo. Es que te pasaste. No, no, no. Broma al skin care coreano. Y yo de hecho así para allá quiero ir. Cuéntanos un poco de tu línea de belleza, como si no fueras bella y ahora tienes ya una línea de belleza. Sí, pues tengo Moom, que ya lo tengo hace varios años ya, y nació como una revista digital un poco para hacer como el atajo de todo lo que uno ha experimentado. Entonces se me abrió como las antenitas y le dije, oye, en Estados Unidos todo lo que es beauty gadget, como todos los aparatos de belleza electrónicos y todo, son sensación. Dije, hagamos algo. Tú lo has armado, entonces aprovechaba de chorrear un poco para Chile y íbamos eligiendo al final, que es muy entretenido por ti viajo, vemos las cosas, probamos, probamos, probamos. O sea, mira ahora a quien te tengo al lado. Sí, por eso. Vamos a ser súper amigos. Porque Nico tiene un supermercado atómico y ahora entre sus ideas está él toda una cosa de belleza coreana que son las máximas en el mundo. O sea, sí, mira la piel que tienen ellos. No, broma. Es igual, la alimentación hace mucho también en el tema de la piel, porque la piel no es solamente esto, sino que es lo que uno conoce. Come, como lo vives, como lo sientes y como lo vibras. Llegamos a los coreanos porque ellos tienen una comida muy particular. Hay una cantidad de coreanos hoy en Chile. Entonces, queríamos enseñarles un poco esto. Yo voy a probar esto, a ver si está picante o no. Es un logo, ya ahora la K es lo que representa a Corea en todas sus dimensiones, desde el K-pop. No está picante, pero pica. ¿Qué hacemos? No. ¿En serio? Sí. Pero lo pruebo. A ver, vamos a probar. No, no, no. No está picante, pero pica. Pero un picor suavecito, pero es distinto. Sí. Claro, para ustedes no tiene nada de picante. Yo sé que no. Ketchup. Ah, ¿dónde? Pero es que por Dios, ustedes comen muy picante. Oye, qué rico. Es que los sabores son maravillosos. Está muy rico. ¿Tú te cuidás con tu alimentación? Bueno, tú haces mucho deporte. Yo corto deporte. O sea, se le nota, es una mujer muy fitness. O sea, el deporte es parte de mi vida. No es como la rutina obligada, latera, chiclosa que uno tiene que ir. O sea, para mí, si no hago deporte, es como que no me la de los dientes en la mañana. Perfecto. ¿Y así salió tu segundo emprendimiento? ¿Y así salió mi segundo emprendimiento? Muy bien. Mira, así está muy bien. Oye, que estáis informada. Tenemos Bihuna y nació un poco con la pandemia, porque hacíamos deporte. A muchos nos pasó que al final nuestro outfit de pandemia era buzo, pata, chorcito y la bolera va a aparecer en el Zoom, porque así era una bolera sin bolera. Y sería. Y sería. Entonces, empecé a hacer ropa, a diseñar con una amiga. Ropa que puede ser súper de calle, hasta va a salir en la noche, que te cambian una chaqueta nomás. Claro. O simplemente te pones los zapatos. Se ve muy cool a él. Y te lo puedes usar para ir al gimnasio y va a salir de noche o va a ir a almorzar con una amiga. Eso es lo que queremos, como no te exijas también a ser perfecta, sino que simplemente como que no es cualquiera te llámate, sino que como acéptate, disfrútate, pásalo bien, haz deporte, si querés no. Pero lo que sí, gózala. Entonces, ahí nace un poco Bihuna. Carola, gracias por acompañarnos. No, pero me encanta. No se van a ir así. Es una gran invitación a esto. No se van a ir así. Ustedes pueden seguir probando porque les falta probar el post. Esto es para ti, que hay unos regalitos, pero además van los chocolates, que son sin azúcar y sin gluten para ti, de 85 y 60, pero es que tú te mueres porque son ricos. Pero eso me sirve a cocinar. No, y para comérselos así porque estos son para ti. Mi, ¿por qué no te vas a ir con las manos vacías? Porque tú no viniste a acompañar. Bihuel. Mira esta cajita de Bihuel, que es una caja llena de frutos secos para ti. Oye, pero broma, voy a tener que salir en los carretos de buen mercado. Bihuel para ti, por el amor que nos diste. Y ahora viene mi ejercicio diario. Permiso. ¿Por qué? ¿Pero qué estás haciendo? Vintage Roichen, un juego de ollas completo para ti de Roichen, con todo el amor del mundo para ti. Bueno, en realidad estas se las puedes dar a tu mamá. Yo corcino en la casa, así que lo voy a disfrutar. Qué maravilla, qué entretenido, qué suerte tengo, qué suerte tenemos como equipo de haber podido tener esta experiencia coreana. Ojalá todas las K-pop que están por ahí mirando esto lo hayan disfrutado, como nosotros. Y usted, señora y señor, si no conocía esta cultura, de verdad es gente increíble que está en nuestro país, están casi todos en patronato. Los invito a que los vayan a conocer, a probar sus platos, si los puede hacer en su casa. La salsa de ensalada es una maravilla. Así que los dejo invitados para el próximo capítulo. Si la hacen, saquenle fotos y suben la receta a saratentacion.tv. Les mando un beso y, como se decía, gracias. Gracias. ¡Hansamira! ¡Nos vemos! ¡A comer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!